Este domingo 10 de septiembre del 2017 se cumple el centenario del nacimiento del gran chileno Miguel Serrano Fernández. Nacido el 10 de septiembre de 1917 en Santiago de Chile, falleció en la misma ciudad el 28 de febrero del 2009. Escritor, poeta, embajador chileno en la India, en Austria y en la ex Yugoslavia. Autor de libros de trascendente profundidad poético-esotérica y también de política. Algunos de los títulos más conocidos, especialmente en su país, La serpiente del paraíso, Nos, el libro de la resurrección, El ella, el libro del amor mágico, Las visitas de la reina de Saba que fue traducido a 19 idiomas e incluye un prólogo escrito por el gran psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, la única vez que Jung prologó un libro que no fuera de psicoanálisis específicamente. Otro libro que se llamó El círculo hermético conversaciones con Carl Jung y el escritor alemán Hermann Hesse, ambos íntimos amigos de Miguel Serrano Fernández. Su gran trilogía, El último avatar, El cordón dorado y La resurrección del héroe, donde describe de una forma muy lúcida su lucha política y la lucha política de muchos. Su autobiografía de cuatro tomos, Memorias de él y yo. Yo tuve personalmente, Adrián Salvucci, el honor de ser su amigo durante un cuarto de siglo, desde 1984 hasta su muerte acaecida en el año 2009. Para mí, Miguel Serrano Fernández fue, junto con Jacques de Maillet y con Dénes Martos, uno de mis grandes maestros. Me enseñó muchísimo. Y en el centenario de su nacimiento le mando un gran abrazo a Sabela, su diuda, que vive en Santiago de Chile, y a Fernando, su mejor discípulo y mano derecha. Don Miguel Serrano Fernández, un gran chileno, un sabio iberoamericano y un leal occidental, para quien su honor fue siempre lealtad. Honor a su memoria.